¡Uso para los chicos! ¡Aplausos para el final! ¡La gran fight! Y Lili, obviamente parte de War Dragon y Bambu con Eddy, que está en ventaja. A prepararse, a preparar el corazón. A la gente que recién se una de la transmisión le explicamos lo siguiente. Bambu no ha perdido ninguna pelea durante todo el torneo. Va por winners. Exactamente, entonces War Dragon sí ha perdido una pelea. Por tanto tiene que hacer 3 a 0 para recién empezar un set nuevo. El reset. Exacto. Vamos a ver qué nos puede decir. Vamos a ver si Bambu se quiere dejar resetear. Y si Bambu logra el 3 a 0, se queda con el torneo del premio máximo. Sería el gran campeón. Ya señores. Etapa sin muros. Etapa sin muro. Conveniente, en este caso quizás para Eddy. Aprovechando que no puede aprovechar en tanto provecho el Lili y el wall carry. Ojo que está con los pies. Se están midiendo. Se están midiendo mucho. Los primeros rounds van a ser de alta medida. Bien relajados. Pocos combos. Y apagado la presión Eddy. Y ya empieza el daño. Y me interrumpen ahí con ese counter. Ya empieza el daño. Uno, doble flip. Doble flip. Extiende el daño. Se está vendiendo de espalda. Uy, y entró con el counter. Buscó. Bien ahí Bambu. Sí, no logra extender el combo Lili. Epa, aquí va para que le agarre. Se lo saca, no se lo saca y no termina. No alcanza a sacárselo. Sí. Y Bambu. Con Rage, naturalmente eso ya quita mucho. Y con Rage ya. Quita mucho, con Rage quita más. Se cierra más. La regla antigua de Tekken 6. Cuando entras en Rage, quitas un poquito más. Exactamente. Ojo que queda de espalda si no castiga de manera correcta a War Dragon. Va por los pies. Se queda en el suelo. Se queda en descanso Bambu. Aprovecha. War Dragon lleva. Yenito. Chule, Tom Counter y Launcher. ¿Cómo extiende ahora Bambu? Conté más o menos 7, 8 golpes seguidos. Ahora sí. Epa, queda con esa drop. Va por el Flipper Launcher. Abre el daño. Va a buscar el SS. Yo creo que va a buscar el SS. Va a buscar la canilla. ¡Uy! Bambu estaba preparado. Spacing. El spacing ahí. Y ojo que puede salir con Armor ahora. Uy, tiene... Es muy bueno este Armor. Buscó abajo. Se le complica a guardar. Ojo, ojo con los pies. Vamos a buscar abajo. Epa, Ray. Tiro el drive. ¡Uy! Y lo marea un poquito. La dropkick. Lo marea un poquito. Definitiva, sí. Y es 1 a 1, doble pelotita por el lado. Ahora viene con el comeback. Y ojo que... Queda de espaldas. Viene ahí, Bambu. Bien preparado. El drop counter. Lo tiene en el aire. Lo sigue. Epa. Va por abajo. Uy, la dropkick que conecta. Extiende. Y ahí sigue. Uy, Bambu. Bambu tiene que ganar todo esto y con ahora a ese campeón. Bastante extenso. No debe dejar que lo reseteen. La presión de este Eddie bastante... No la vimos en la primera fecha. No, Bambu tiene una presión sobre el hombro. Muy, muy, muy fuerte. No puede dejar que se lo reseteen. Tiene que finiquitar acá. Patadón. Que abre la defensa de Bambu. Se queda en el suelo. Perfecto. Vamos con el pisotón. Pisotón que le gusta. Le gusta ese pisotón a War Dragon. Y espero bien ahí. Con mucho cuidado. Bambu con la contra. Ahora, esa patada de counter está maravillosa. Uy, madre. No se saca el agarre. Y se lleva la primera pelea. Lo que quita la huracarrana de Eddie. 1 a 0. 1 a 0 a favor de Bambu en la Grand Finals. El de los ojos rojos vistiendo el Animal Print. Y nos vamos a selección de personaje. Parece que algo nos tiene que decir War Dragon. Puede haber... Aprovechando que es la primera derrota nada más. Podría ir con Akuma. Está puliendo, está puliendo. Tiene que pulir un poquito. Y... Y nos vamos al centro de la pantalla. No. Se mantiene con Lily. Se mantiene con Lily. Yo creo que quiere ver el cambio de escena. Y se van con el cambio de escena. Uy, uy, uy. Es sin borde nuevamente. No, esta es con borde. ¿Tiene borde? Y hecho es con muralla. Perfecto. Pero tiene un hype esta pantalla. Uf. Es muy presionante. Presiona mucho. Y ojo. Se viene un stage con mucha presión. Un stage muy rápido. Se cierra. Se cierra rápidamente. Los walk carries son... De alto daño. Así que se van a buscar. Yo creo que van a buscar muro. Vamos llegando. Estuviendo bien War Dragon por ahora. Usando sus especiales con cuidado. Pelea de la gran final. Ese pisotón que le gusta. Y esa batalla también que le gusta. Vamos. Uy, la defensa. Se viene la combinación. Uno, dos, tres, cuatro. Como extiende Eddie. Va a seguir buscando. Se para bien con el chocino. Por abajo entra Lily. Mucho daño. Buena combinación. Epa, que extiende contra el muro y termina. 1-0. Eso es lo que estaba buscando. War Ray con el muro. A War Dragon le gusta la murallita. Le gusta el daño. Cuidado. Uy, le interrumpen ahí con ese counter. Le levanta bien. Clásico de guardrago. Lo he hecho todo el día. Uy, no lo vea. Patadón ahí para después flipear. Cuidado. Ay, como conecta ahí. Bambo, que sorprende. Bien, Bambo, bien. Bambo con esa combinación. Con ese launcher. Y en pareja 1-1. Esa ya es su clásica ya. Su clásica. Sí, el juego de suelo nuevamente. Mira, como hace el delay. Parece launcher. Espera, espera. Ey. Mira, lo mantiene en el aire. Lo va a llevar al carry igual. Casi que igual es plat. Doble flip. Uy, tú ya te lo tienes conocido ya. El muro que al final termina interrumpiendo la combinación de Lili. Va para el muro. Espera bien, guardrago. Viene el castigo. Wall splash. Cuidado. Uy, busca la defensa por abajo. Doble flip, como dice. Ahora sí termina. Doble instancia por abajo. Está buscando abajo. Está buscando low guardrago. Está cambiando su modo de juego. La paridad de inmediato. Sí, está cambiando su modo de juego. Vamos con la presión. Vamos con la presión. No quiere que se la arranque. Vamos con la presión. Completamente encima. Uy, se fue con todo. Subió a Lady en moto. Y se tiró con todo. Se fue encima con toda la presión. No suelta el cuchillo en toda la pelea. No, nada que nada. Se nos va con todo encima buscando el 2 a 0. Guardrago buscando la paridad. Castiga con el overhead. Ahora guardrago con la hostilidad. Ahora guardrago con la velocidad. Ahora guardrago con la presión. Ahora guardrago. Tira nuevamente. Uy, tiró el wrench. Y va a conectar. Va a conectar. Sí, no, ya está ejecutado el baile de Lili. El bailecito. Iba a quitar, a ver. Le da un mensaje. Uy. Casi que un poco más se para bien. Reciben con patadón y buscaba el último canillazo. Epa, el jump que interrumpe todo. El jump que interrumpe el aire. Pero está bien. Todavía guardrago con esta bien. Uy, lo levantan. Puede ser la combinación. Ay, ay, ay. Y eso es flash. Cuidado. Buena defensa de guardrago. Uy, bien ahí con guardrago. Esperó el momento preciso. Uy, el clutch. Va a tirar. El canillazo definitivo. El canillacito. Y dejarlo todo uno a uno. Sí, pelea bastante intensa. Recordemos que debe resetear guardrago. Si quiere continuar. 5.000 con la presión entonces del reset. Y Bambo. Debe cerrarlo ahora ya. Debe cerrarlo ahora ya. Va a tirar a Yossi. Y parece que sí. Viene Yossi Rizal. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Respondiendo el canillazo con canillazo. Uy. ¿Quién tiene las botas más duras? ¿Quién tiene las canillas más duras? Se convierte hasta en una pelea de Muaytai. Pantalla de Akuma. Buen spacing ahí. También tiene muro. Bien. Todo correcto. Podríamos decir que es un stage estándar. Ya es lo que es Tekken. Pero más nada. Uno a uno. Y esto comienza ahora, chicos. A preparar la canilla. Bonito spacing. Uno, dos. Va a buscar desde afuera, yo creo, Bambo. War Dragon se está acercando más. No quiere dejar que Bambo esté cerca. Muy lejos. Exacto. Y todavía no se han golpeado mucho. Recién empieza a abrir la defensa. War Dragon que conecta con agarre. Primero agarre que no se saca, Bambo. Epa, que entra con el jab. Uno, dos, arriba. Castiga bien ahí, Bambo. Castigó el pisotón. Se lo está leyendo. Epa, qué bueno ahí. Mira. Lo manda contra la esquina. Mira, mira. Buen spacing. Bambo está con Rage. Ya tiene poca energía. Uy. Se lo danza ahí. Se defiende bien del Superman. Y luego conecta por abajo. Combinación larga de Yossi. Cuidado. Mira, mira, mira lo que hizo ahí. Se agacha bien. Epa, launcher. Clásico. Uno, dos. Lo va a llevar a la orilla. Sí. Va a ver el splat. Casi que llega el splat. Sí, qué bueno el daño que logra conectar. Mira, ahora viene el comeback de Bambo. La combinación de War Dragon clásica. Cuando War Dragon se vendía todo para adelante corriendo. Bambo lo levanta y... Uy. Epa, contra el muro. Epa, contra el muro. Hoy no pudo mantener. No se acercan. Pues la agarre sí conecta. Es que usa un agarre por el costado. Exactamente. Ese fue un agarre por el costado. Derecho. Por tanto, ya no es tan fácil quedarlo. Epa, el launcher. El launcher de War Dragon. Sí, clásico side step. Sí, side step. La gran War Dragon. Mira, mira, mira. Busca el launcher falso. Va a empezar con la falsedad. Mira, se cubre bien. Uy, va el pisotón que logra conectar al final igual. Uy, no logra sacarte el piso. Pisotón. Bueno, se le caí. No quiso tirar hacia arriba. Sabe que tiene que esperar. Espera bien. Está esperando bien. Está esperando bien. Y va a ir ya. Sí. Que funciona. A la rodilla. Se lleva a la pelea. Dos a uno para War Dragon. Dos a uno para War Dragon. Buscando reset. Buscando ambiciosamente el reset. Exacto. La estancia final con la presión, pero bastante sólido. Ya se ha ganado un montón de peleas por Losers Bracket. De la misma manera que lo hizo. De la misma manera. En la que se quedó con el torneo el día miércoles en Dream Match. Exacto. Desde Losers. Resete y gana. Se queda con el octavo cupo y ahora está clasificada para ganarse premio mayor. En esta gran, gran final. El público está en mute. Sí, está en mute. Muy callado. Uy, Loche que conecta de alguna manera muy extraña. No quieren ahí perderse un detalle. No quieren nada. Epa, ahora sí conecta. Muy concentrados. Extiende el estaconazo. No, War Dragon sabe. War Dragon sabe. Bambu que no puede cerrar el trato. Algo está pasando ahí. Bambu se toca la frente. Bambu se seca la frente. Dice, no puedo. Este chico está muy agresivo. Ojo con la presión de Josie. Empieza con las piernas. Uno, dos. Buscando los canillazos que le dan la ventaja poco a poco. ¿Puede hacer que War Dragon haga el milagro de Navidad o no? ¿Lo podrá hacer o no? Tiene que hacer el reset definitivamente. ¿Puede hacer el milagro de la Navidad, War Dragon? Epa, dos. El flujo que va a ser castigado. Y da siete letras doradas. La pelotita. Parece que Bambu está cambiando su forma de jugar. Va a esperar más. Y el baile. Le tira el baile. Bien ahí, War Dragon. Cuidado. Ahora Bambu. Están ligando juego de área. Harto SS. Epa, quedado con la presión Bambu. Combinación completa. Logrando el wallcar en el final del día. Mira, mira. Se salió. Seis es para allá. Seis es para acá. War Dragon buscando. Con el Seiste buscando ahí la línea de fuego. El clásico. Uy, 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 uy. Responde. Bien Bambu. Está empezando a usar juego de área. Él ya subió a la moto. Juego de área. Epa, que entraba ahí con el tiro libre. Se puso medio subcálibur el amigo ahí. Girando por todos lados. Exactamente. Le termina costando caro. Se termina costando caro. Mira, quiere cerrar. En la ofensiva War Dragon ahora. Ahora quiere finiquitar. War Dragon va a la puerta. Lo va a mandar a recorrer el stage. Sí. No. ¿Cómo se presionan de un lado? ¿Cómo se presionan de un lado? ¿Cómo duele esa combi? Si al final te entra por abajo. Le dio el baile. Y el intercambio. El baile de War Dragon. Buscando el 3 a 1 War Dragon y el reset. No, si gana acá. Upa. Se levanta bien. Superman que conecta a Yoshi. Uno, dos, tres. Splat. El agarre que lo deja listo. El agarre que lo deja splateado. El agarre que se queda en el suelo. Bambo tiene que esperar. Bambo tiene que esperar un poco. Bambo tiene que finiquitar. Cuidado. Uno, dos. Agarre. War Dragon se lo sacó todo. War Dragon va a empezar a venderse todo. War Dragon vende todo. Sí. Y más nada. 2 a 2. 2 a 2. Bambo no se deja. Buscando el reset War Dragon. Buscando en la final ya Bambo. Round definitivo. Estamos ya en la gran final. Este set lo dice todo para el torneo. Del replay Tekken Arena Gaming. Uf. Segunda fecha final. Si lo gana War Dragon. Quedamos 0 a 0. Claro. Reset. Y esto comienza de nuevo. Si lo gana Bambo se queda con el premio mayor. Se queda con el premio mayor. Las preseas doradas. Estamos en campo abierto. Arctic Snowfall. Uy. Volvieron al Arctic Snowfall. Pantalla sin números. Que favoreció, creo, a Bambo. Sí. Yo creo que sí. Por el tema, el tipo de presión que hace Yoshi. Exacto. Por darle poca utilidad al wall carry de Lili. Vamos a ver si War Dragon logra sobreponerse. Uy. Los chuletones que se están dando. El chuletón ahí. No. Si esto va a ser de alto dolor. War Dragon en amplia ventaja. Le responde. Perfecto. El barrido. Oye. Qué factor. Qué factor. Cómo cambia. Cómo cambia la pelea con un stage abierto. Los chicos ahora más de laboratorio. Exacto. Una pelea bastante táctica. Más táctico. El Loverhead que no logra entrar. Bien ahí ese Loverhead. Logra evitar el daño y responder con el suyo. Yoshi. Se para ahí. Launcher que conecta. Se paró ahí correspondiendo con algo. Daño por abajo. Lo levantan. Hopkick. Uno. Dos. Está metiendo las rodillas. Uy. Va a ver el mix up. El Launcher que conecta. Con la espalda. War Dragon está cambiando ahora. Va a empezar con los SS. Va a empezar a caminar. Sí. Iba ahí y buscaba a la War Dragon. Tiene que estarle por los Fies. Muy difícil el nivel. Sí. Tienen que empezar a buscar los errores. Tienen que empezar a buscar. Uy. Ahí sí le entra con el canillazo. ¡Epa! Que conecta el cachetazo. Sí. Uy. Que viene el giro ahí al final y Max emisa con la flip. Bambos. Tiene que cerrar el trato. Si esto quiere que se acabe. Si esta pesadilla de la final quiere que se acabe. Tiene que cerrar este trato. Conecta ahí el Launcher. Bien ahí. Bien ahí. Tremenda combinación. Bien Yoshi ahí. Aprovechando. Bambos va a finiquitar. Bambos tiene que cerrar. Bambos tiene que cerrar. Bambos va a... Epa se queda en el suelo. Conecta por los Fies. Piso, Tone. Se viene. Ahora se viene la contra. Se viene la contra de War Dragon. War Dragon tirando todo. Epa, epa. Bastante defensivo en este momento. Bambos. Cuidado con la presión de War Dragon. Y tiene que esperar. Bambos ya espera bien. Tenía la vía de ventaja para poder... Y mira lo que vas ahora. Match point para Bambos. Exacto. Si gana acá, se ha acabado. Epa, que viene el Mix Up con el doble manotón. Va por el launcher, extiende todo. Mira, War Dragon. Como cambia la velocidad. War Dragon no se quiere ir. Buscando el reset. Si War Dragon no quiere vengarse. War Dragon no se quiere ir. ¡Uy! El álbum del Headback. Ay, ay, ay. Lo atropella buscando el reset. Punto de torneo para Bambos. Punto de torneo para Bambos. Punto de reset para War Dragon. Para War Dragon. Ay, ay, ay. Mira, empezó el laboratorio de nuevo. Vamos a ver. Uy, el intercambio que no va a favorecer a ninguna de las dos. No quiso ir. Mira, Bambos. Bien, levanta ahí. Uy. El barry, perfecto. El barry, que va a crear tremendo combo. Uy, se están cayendo. Están muy nerviosos. Cuidado. Ambos están muy nerviosos. Punto. Vamos cerrando bien el trato. Definitivo para Bambos. Cuidado con la dropkick. Cuidado, cuidado. Empieza la presión de War Dragon. Ahora War Dragon lo busca por los pies. ¡Epa, doble intento! Se viene la combinación de War Dragon. ¡Uy! 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 Lo que le quitó ese cachetazo y lo va a terminar. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Tenemos ganador! ¡Felicidades, Bambos! ¡Oh! ¡Tremendo momento! Lo arriesga todo. ¡Dios mío! ¡No puedo creer lo que acabo de ver! ¡Qué increíble! ¡Oh! ¡Lo que termina absorbiendo!